Las caricaturas me hacen llorar Estaba sola y entré a la primer función Se apaga la luz y empieza la proyección Y cuando el noticiero comenzó Llegaron mi mejor amiga y mi novio, mi gran amor Ellos no vieron que yo estaba ahí Y se sentaron justo frente de mí Y al besar en sus labios creen morir Y a través de mí llorar y sus siluetas al Paco Donald Me haces recordar También me hacen llorar Me levanté y a casa me dirigí Lloraba y yo vi afuera y dentro de mí Al ver mi madre mis ojos yo le mentí Ay mami es que el cine triste me hace llorar Ay, 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 el cine triste me haces recordar Ay, 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 las caricaturas también me hacen llorar Ay, 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 las caricaturas me hacen llorar Ay, 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 en la segunda No me haces recordar Ay, 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 al inglés Ay, 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 amir